Saludos, hoy en nuestra entrevista nos acompaña Víctor Dijeronimo, estudiante de Dirección de Marketing y Gestión Comercial, bienvenido. Hola, muy buenas Elisa, muchísimas gracias a todo el equipo por invitarme y para mí es un honor estar aquí en la televisión de todos los torremolinenses. Bueno, él es venezolano de nacimiento, pero como él se reconoce, torremolinense de corazón, y ha sido ganador del premio al mejor plan de marketing del sector hotelero organizado por ESIC. ¿Cuáles son las principales líneas que se defienden en este plan? Pues bueno, la verdad es que ese plan lo hicimos en un contexto bastante complicado, lo hicimos en un contexto de confinamiento con mi equipo, con un equipo de cuatro personas, y la verdad es que bueno, la línea estratégica principal hay que también tener un poco en cuenta que ese plan, pues principalmente no es un plan de contingencia que es aplicable ahora mismo en este contexto de coronavirus, de COVID, es un plan que seguramente se puede aplicar el día uno después cuando tengamos vacuna, cuando tengamos una nueva normalidad, ya que tiene muchos puntos y muchos ejes estratégicos para muchas ventajas que puedan surgir del mercado, principalmente nosotros definíamos cuatro líneas estratégicas, uno es incrementar lo que sería el sector maíz, el sector maíz es un sector de turismo de congresos y demás, nosotros representábamos a la cadena de Barceló Hotel Group, que es una cadena con una de las más importantes de España, por lo tanto tiene un gran pulmón financiero, veíamos una oportunidad de negocio haciendo unas cuantas líneas de actuación y unas cuantas estrategias relacionadas con esas, también queríamos pues incrementar todo lo relacionado con los canales propios, porque consideramos que ahora mismo en los sectores hoteleros pues es muy necesario hacer y apostar por el canal propio para depender menos de todas las operadoras, el otro día estaba aquí el decano de la facultad de turismo comentando cómo se están viendo nuevos modelos de comercialización con la quiebra de Thomas Kud y demás, nosotros hacíamos propuestas en pro de eso, de aumentar la posibilidad de canales propios a través de las creaciones de aplicaciones que sean mucho más atractivas, de unas páginas web con una usabilidad mucho mejor para los usuarios, en definitiva eso al fin y al cabo es mejor para el sector hotelero, nosotros lo que aunábamos era por la unión del sector hotelero, aunque representábamos a una cadena hotelera, también teníamos pues, como bien has comentado, yo soy estudiante de marketing, hacíamos mucho hincapié en la fidelización, en incrementar las tasas de repetición, que al fin y al cabo pues la tasa de repetición es un cliente pues que vaya distintas veces a esa cadena hotelera, nosotros hacíamos lo que en marketing es un customer journey, que es un pasillo de clientes, que esto significa para que lo pueda entender así todo el mundo, pues es como que Barceló esté mucho más presente en la vida diaria de las personas, nosotros lo que hacíamos era una serie de Jones Mentor, que es lo que son convenios con distintas empresas, en definitiva lo que queríamos era que a lo mejor cuando uno estuviera echando gasolina en una estación de gasolina X, cuando uno fuera al supermercado, pues hubiese unión entre la cadena hotelera y también pues los distintos supermercados, los distintos con cines, también queríamos distintas acciones y demás, y por otra parte también veíamos muy necesario incrementar todo lo relacionado con la reputación de marca, nosotros uno de los retos que teníamos en ese briefing que nos dieron dentro de ese plan de marketing, pues era, veíamos como a nivel de distintas cuestiones, pues Barceló tenía que incrementar un poquito esa reputación de marca ya que tenía pues una percepción un poco de hotel muy masificado, un hotel muy familiar, por lo tanto nosotros consideramos que teníamos que hacer algunas series de líneas de actuaciones en cuanto a la política de responsabilidad social corporativa, políticas enfocadas al deporte, las entradas a nuevos canales digitales como pudiera ser TikTok, que no estaban pero tenían mucha presencia y principalmente las líneas estratégicas pues eran esas cuatro. ¿Y qué representa el hecho de haber recibido este premio? O sea, por ejemplo, ¿Barceló va a aplicar este plan o lo va a tener en cuenta? ¿Va a contar con vosotros? Bueno, nosotros la verdad es que en este proceso, que bueno, que fue un proceso, como te digo, complicado, porque fue en confinamiento, Álvaro está aquí detrás de las cámaras, es uno de los compañeros que hicimos ese trabajo, éramos reuniones por distintas plataformas como Zoom y Skype hasta las 3 de la mañana, y también pues oye, como teníamos ese proceso de que estábamos todos confinados y el sector hotelero pues estaba pasando una situación delicada, pudimos tener el acceso a distintos directivos, a distintas personas del Hotel de Barceló, recuerdo también una conversación con una persona, una directora de marketing de República Dominicana, en donde bueno, se interesaban mucho por nuestro plan, nosotros le pasábamos el plan, le pasábamos la propuesta y muchos se han sentido muy, oye, que es contenido que le damos jóvenes, que tenemos inquietudes, que tenemos ideas frescas, y bueno, ya a ver si lo tendrá que decidir, si lo ve necesario como para implementarlo a su cadena hotelera, claro que sí. Bueno, al vivir aquí en Torremolinos, ¿cómo ve, ya que ha analizado en este caso una cadena, pero cómo ve el futuro hotelero de nuestro municipio después de esta gran crisis? Es un poco complicado, es un poco complicado, hay que tener en cuenta, bueno, hace unos días aquí en esta misma televisión se abordaba distintas personas del mundo del turismo, vino también Luis Callejón, presidente de AECO, cómo se veían cómo en este proceso de confinamiento, en este proceso de nueva normalidad, de este verano, prácticamente es la temporada cero, ¿no? Un informe de la delegación de turismo, de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, prevé que más o menos en esta zona, en la provincia de Málaga, pues la ocupación sea del 35%, cuando estamos en temporada alta, es una ocupación, pues bastante pésima, teniendo en cuenta que normalmente en estos meses, pues, debido a las circunstancias, pues no está pudiendo haber ocupación, en estos meses suelen haber prácticamente ocupación llena. Por eso digo que, por ejemplo, en este caso, la línea de actuaciones de nuestro plan está más enfocada a una nueva normalidad, cuando posiblemente podamos interactuar ya más entre nosotros, no hay ese control de fronteras que está habiendo, que tan solo, pues, ahora mismo a niveles de viaje nada más viene un tercio de la capacidad que tiene, por ejemplo, el aeropuerto de Málaga, por lo tanto, yo lo veo bastante pesimista, como ya las personas que han venido viniendo todos estos días aquí a este mismo formato, personas con muchísimo más criterio que yo, como el decano de la Facultad de Turismo o el presidente de AECO, comentaban como hay que reinventarse, considero que es muy necesario la reinvención del sector, es un momento ahora mismo, pues, muy duro para las personas que tienen pequeños hoteles, que subsistían, a lo mejor, de tres, cuatro, cinco meses de verano, por así decirlo, cuatro o cinco meses de temporada alta, es una circunstancia complicada, yo la verdad es que animo muchísimo a todo ese sector a quien haga todos los esfuerzos posibles, seguramente puedan permanecer vivos los que tengan un poquito más de pulmón financiero, pero sí, es una circunstancia bastante complicada, que tendremos todos que adaptarnos, porque no es ni siquiera el único sector, lógicamente en España, pues, a nivel de Producto Interior Bruto representa el 14%, a lo mejor más del 20% en empleos directos e indirectos, pero hay que hacer muchísimos esfuerzos, tanto de las administraciones como de lo privado, para que ese sector siga reinventándose y siga, pues, pudiéndose adaptar a las circunstancias que vienen. Bueno, vemos que le apasiona el marketing, ¿por qué? ¿Qué es lo que le atrae del marketing? Bueno, a mí personalmente, lo que me gustó mucho del marketing, yo decidí estudiar marketing a los 18 años, bueno, no, realmente un poquito antes, pero a los 18 años ya decidí estudiar marketing en la escuela donde estudié, en la escuela de negocio SIC, que la verdad que es una de las mejores escuelas de negocio de España e incluso de Europa, y la verdad que, sobre todo eso, especializado en el mundo del marketing. Considero que es un poco el futuro de todas estas cuestiones, el marketing al fin y al cabo lo que se dedica es a detectar necesidades y a estimularlas en un mundo en donde el acceso al dato cada vez está siendo, pues, mucho más profundo, en donde es muy necesaria la personalización dentro de los procesos empresariales, de tomas de decisiones, en donde el consumidor es mucho más exigente porque estamos en un mundo donde hay muchísima más información. Creo que el marketing es fundamental, creo que las profesiones del futuro están muy encaminadas a lo relacionado también con el mundo del marketing, a todo lo relacionado con la realidad virtual, la robótica, todo eso, pero el marketing es bueno, es una pata fundamental dentro de los entornos empresariales, ya que se encargan principalmente de ayudar a los departamentos de venta a vender. El marketing es como se diría, yo que sé, en un iceberg, es esa parte, la parte que se ve, la parte de comunicación, la parte de publicidad, la parte de estrategia, la parte de planificación, la parte de ver cómo dirigir un mensaje a un público objetivo concreto. Tenemos que dirigirnos a un público objetivo joven, tenemos que dirigirnos a un público objetivo alemán, tenemos que dirigirnos a un público objetivo chino, eso se encarga de marketing y sin duda es el futuro. Me decía que compagina su estudio ya con el trabajo, ¿cómo ve su futuro profesional? ¿Por dónde querría orientarlo? Bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado, últimamente me ha gustado mucho el mundo de la comunicación, he hecho distintos formatos aquí también en Terremolino, me recuerdo con mucho entusiasmo todo a debate, que entrevistaba a los políticos por allá por 2015 y demás. Me gusta mucho todo el mundo de la comunicación, de las relaciones públicas, el mundo del networking empresarial, creo que es algo fundamental. Es un mundo en donde, bueno, que necesita un poco de eso de moverse, yo soy muy activo en todo lo relacionado con marca personal digital, es muy importante la reputación digital, esta misma televisión ha sufrido un gran avance dentro de todas las cuestiones digitales, ya que, bueno, tenéis más de 6.000 seguidores en Facebook, tenéis muchísimos seguidores en Twitter, los contenidos se están viendo mucho digital, al fin y al cabo tenemos que adaptarnos y redactarnos a esa nueva era digital que estamos viviendo y yo creo que es fundamental que todas las personas, sea de la edad que sea, sepan que es el futuro que viene y que es un poco el entorno al que tenemos que dedicarnos. Hemos visto, por ejemplo, muy activo en Instagram, ¿qué tipo de contenido podemos encontrar en sus redes? Bueno, en mis redes principalmente yo hago como una especie de plan de comunicación mental de lo que me gusta dedicar mis contenidos, utilizo mucho la plataforma LinkedIn para una parte más profesional, también Instagram, en este confinamiento creé un formato que lo denominaba Politiquea con Vic, a mí me gusta mucho el mundo de la política y demás y bueno, en ese formato entrevistaba muchísimos políticos, por ejemplo, estuvo el alcalde de Torremolinos con nosotros, estuvo la portavoz del Partido Popular de Torremolinos, también vicepresidente de la Diputación Margarita del CID, hubieron políticos de Ciudadanos, también hablábamos del entorno empresarial con el presidente de AGE, con el vicesecretario del Club de Marketing Málaga, en definitiva, hablando de deporte con José Luis Paradas Romero, un formato dinámico en una red social que era participativa, que llamaba la atención a los jóvenes, a muchas personas jóvenes así que me conocen y demás de aquí del Torremolinos, pues se creen que estoy metido en la política, que no estoy metido en la política, estoy muy metido dentro del mundo de la política, pero yo no soy político ni mucho menos, pero entonces, como sé que genera cierta inquietud ese mundo de la política, pues me llamaba la atención crear ese tipo de contenido, y lo compagino tanto en mi LinkedIn personal, como en mi Twitter, como en mi Instagram. Precisamente le quería preguntar por esa vinculación con la política, estuvo, no sé si sigue, muy cercano a Ciudadanos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, desde que a los 18 años me afilé a Ciudadanos, es un proyecto que considero que es muy necesario para nuestro país, sin duda, ahora mismo estoy un poquito más desvinculado con el partido, porque estoy más centrado en mis estudios, en seguir con mi parte profesional, laboral, al fin y al cabo, Ciudadanos y los partidos políticos me han permitido acercarme mucho al mundo de la política, entender mucho lo que es la política, entender, me ha gustado mucho involucrarme dentro de la política aquí también municipal, proponiendo cosas al pleno que me han permitido participar en Participación Ciudadana, por ejemplo, una área que tiene abierto nuestro ayuntamiento para que los ciudadanos puedan participar. Y sí, he tenido una vinculación abierta con Ciudadanos, considero que es un proyecto súper necesario, considero que es un proyecto que junto a la moderación de un partido socialista y la moderación de un partido popular son los proyectos necesarios, yo soy una persona súper anti-extremos y anti-populismo, considero que hay dos partidos aquí que están intentando acapararse el relato y el mensaje de la sociedad española principalmente, y considero que una unión de estos tres partidos, de los partidos constitucionalistas que se les dice, pues sería partidario para que la situación se desatasque y vaya yendo lo mejor posible. ¿Y en un futuro se ve con mayor implicación política? ¿Se ve a lo mejor presentándose a una elección como concejal? Eso ya el tiempo lo dirá, sinceramente, sinceramente yo ahora mismo me encuentro en una circunstancia en donde dentro de unas semanitas o unos días me implico en un proyecto, en una agencia de comunicación y relaciones públicas en Madrid, lo bueno es que lo voy a poder empezar desde aquí, desde Terremolino, con este nuevo avance del teletrabajo, que al fin y al cabo uno puede trabajar desde el ordenador y demás, me viene ahora un año en donde me voy a ir a Madrid, a la capital, a seguir formándome, a seguir creciendo como persona, como profesional, siempre tengo, he vivido aquí desde los siete años, tengo Terremolinos presentes en el corazón, por así decirlo, pero bueno, ya el tiempo dirá si algún día tengo que invincularme políticamente con algún proyecto político y demás, yo estoy abierto a todas las cuestiones, por supuesto, ahora mismo es un momento en donde me voy a ir a Madrid, voy a seguir formándome, voy a empezar este nuevo proyecto en una agencia de comunicación, de la más importante de España y tengo muchísima ilusión por eso. No sé cómo valora iniciativas puestas en marcha, como por ejemplo el espacio co-working de aquí, de Terremolinos, en el que se impulsan a los emprendedores, ¿cómo valora esta acción para que los emprendedores del municipio tengan proyectos aquí y no tengan que irse fuera? No, la verdad es que me parece súper interesante, conozco a María, su coordinadora, María Zamora, tengo personas y conocidos que han estado dentro de esos proyectos, estaba muy vinculado yo, incluso ayudaba, no a organizar, sino simplemente estaba muy involucrado ahí, incluso yo también he usado esos co-working sin estar dentro de un proyecto, el otro día conocí a una chica que tenía 20 años que estaba impulsando un proyecto, está estudiando ingeniería y está impulsando un proyecto, y creo que son iniciativas muy interesantes, son iniciativas muy interesantes que se tienen que dinamizar un poquito más, tenemos ese espacio del Palacio de Congreso que hay que explotar, que sin duda hay que darle uso, y que hayan esas iniciativas de la Escuela de Negocios de hoy, del Ayuntamiento y demás, que se inviten a ponentes como han estado aquí Andy Estalma, sé que hace poco estuvo Pedro García Aguado, que bueno, que no estuvo aquí físicamente, sino que tuvo que hacerlo por Zoom y demás, por distintas plataformas, por el tema del confinamiento y del coronavirus. Creo que son iniciativas muy importantes, hay que fomentar mucho todo lo relacionado con el emprendimiento, al fin y al cabo los autónomos son una parte y una pata fundamental de nuestro país, de nuestra actividad, y ahora mismo las circunstancias como están, pues llevan a muchas personas a poder reinventarse, a utilizar nuevos mecanismos de economía digital, de las redes sociales y demás para darse a conocer, coaching, dedicarse al mundo del coaching, dedicarse al mundo del marketing, dedicarse al mundo de la arquitectura, a todo el sector servicio, en general me parecen iniciativas súper fundamentales, y que considero que desde las administraciones públicas y una colaboración público-privada, pues son necesarias. Por último, me decía que probablemente haga su vida en el futuro, en Madrid, pero ¿qué espera cuando regrese a Torremolinos? ¿Qué espera de este municipio en los próximos años? Bueno, no sé cuánto tiempo estaré en Madrid, me toca ahora mismo en septiembre terminar, porque yo sigo siendo estudiante, termino el último curso allí en mi universidad, en Pozuelo, en Pozuelo de Alarcón, y bueno, este nuevo proyecto en la agencia de comunicación. A mí me encantaría ver un Torremolinos mejor, siempre uno quiere ver su Torremolinos mejor, es necesario un Torremolinos mucho más limpio, con una regeneración democrática mejor, en el sentido de que hay circunstancias ahora un poquito extraordinarias, con las huelgas que están habiendo del personal del ayuntamiento, también hay que tener bastante cautela, estamos en unas circunstancias extrañas, se aprobaron unos presupuestos aquí en el ayuntamiento, que yo no voy a entrar a valorar, porque yo no soy político si son realistas o no realistas, pero estamos en una circunstancia en donde, oye, el 90% o el 85% de la actividad turística, de la actividad económica de nuestro municipio, se dedica al sector turismo, y nos encontramos con los datos que comentaba antes, de que la ocupación está siendo del 35%, de que se están condonando muchas deudas, porque tienen que dinamizarse muchos más, de distintas deudas, ayer mismo salió la noticia de los chiringuitos, desde las administraciones se les están dando distintas ayudas y subvenciones a distintos chiringuitos, a distintos comercios y demás, y sinceramente espero ver una Torremolinos mejor, que vaya avanzando, que esté más limpio, que la sociedad se sienta mejor, sin duda, que los barrios que están a lo mejor un poquito olvidados, pues que se les haga un poquito de caso, que se utilice un poco más la participación ciudadana, que oye, que está muy bien dedicar muchos recursos al centro de Torremolinos, a los pocos recursos que tiene el ayuntamiento, pero que oye, que también tenemos que no olvidarnos de la gente del Pinillo, yo que vivo allí, mi compañero Álvaro que vive en Playa Mar, Los Álamos, son zonas que yo creo que son necesarios también cuidar, como estoy un poco vinculado con este mundo de la política, pues me llegan muchas inquietudes de la gente, y la gente pues me dice como que oye, Víctor, ¿no crees que sea necesario aportar un poquito más en Los Álamos, sea un poquito más necesario aportar en el Pinillo, la caña de los lobos, ¿qué le pasa a la caña de los lobos que no se puede usar? Creo que me encantaría ver un Torremolinos, pues eso, que siga avanzando, que siga avanzando sin duda. Pues con esto nos vamos a quedar, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación, y le deseamos suerte, futuro, que acabe con éxito esa carrera. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Torremolinos Televisión por invitarme, cuanto más eliza todo el equipo, sin duda, para mí es un honor estar aquí en la casa televisiva de todos los torremolinenses, y me encantará venir cualquier otro día, y ya cuando avance mi etapa por Madrid, vuelva a venir a Torremolinos.